Luego de que el Congreso de Estados Unidos no dio salida a la reforma migratoria durante el 2013 que incluye aproximadamente a 15 millones de inmigrantes en la Unión Americana, debido a que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes se ha negado a debatir el proyecto aprobado por el Senado, ante este panorama el director general del Instituto Oaxaqueño de Migrantes, Rufino Domínguez Santos, lamentó que a escasos días del 2014 los inmigrantes que ingresaron sin autorización a Estados Unidos pasarán otro año sin arreglar su situación. Bueno, este año ya son los jueves sin ninguna reforma migratoria en los Estados Unidos, espero yo que para el 2014 sí sea posible lograr una reforma migratoria para legalizar la situación de nuestros con nacionales que viven allá, hay muchos oaxaqueños, yo estimo que unos 700 mil viven sin documentos y eso beneficiaría, sé que el presidente de los Estados Unidos y el vicepresidente, toda la maquinaria pesada de la presidencia de Estados Unidos han estado presionando para esto, pero quienes no se mueven pues son lamentablemente los republicanos que no ven esto como una prioridad, pero tengo mucha fe que ojalá en el 2014 sí se logre algo para el beneficio de nuestra gente. Finalmente Domínguez Santos indicó que las posibilidades de que el Congreso apruebe una reforma migratoria en 2014 es mínima, al señalar que será difícil poder definirla. Pues convencer a los republicanos, ellos saben que si no pasan algo les va a ir muy mal en la siguiente elección federal porque el electorado de descendientes de migrantes para ese año se van a sumar miles y estoy seguro que la mayoría, si no todo, se va a sumar en contra de los republicanos y eso lo tienen que pensar. Se informó para MBM Televisión, Angélica Colina. Gracias.